¡Muy buena a todos! Estamos de vuelta en Genshin Impact y hoy vamos a continuar con el evento del Mimitomo. Lo he estado pensando y... El Lichurl está extraño. Siempre que me lo he encontrado me llamaba la atención que se metía dentro de su maleta para escapar. Ahora tras ver que lanza Homus, que son cosas de otro mundo... Este tío sin duda es un viajero entre mundos. Sería súper épico que cuando haya crossover en este juego con Genshin Impact, sea porque nos hagamos con una maleta de éstas. Porque a ver, a lo mejor hay como mascota los Homus en este mundo, pero desde luego por ahora no los hemos visto ni mencionados en ningún sitio. Así que... De algún sitio nos ha sacado ese tipo y tiene que haber sido del mundo de Honkai en estos momentos. Es una pena, me gustaría hablar con él, pero parece que es imposible. Y bueno, también he estado pensando en que para hacer esto un poco más interesante y divertido, quizás podría usar un personaje diferente cada vez para eliminar al enemigo este. Así que siguiente va a ser para Jutao con el apoyo de Mona, en principio. Para hacer vaporizar y todo eso. Sé que tengo a Jutao fatal de vida, pero bueno, los que jugáis con ella sabéis que cuanto menos vida tenéis, más daño hacéis, en principio. Tengo ganas de terminar con la build de Eula. Muchas, muchas ganas porque quiero terminar con el set del proceso del meteorito para Noel y ver a ver qué tal va. A ver, quizás este de aquí... Perfecto. Doblaría esto. Pero es que no me siento capaz de hacerlo, ¿vale? Sé que me voy a equivocar todo el rato. ¿Qué queda a pedirnos? Vamos a ver qué quiere. Gusha Celiboya. ¿Una cebolla? A ver, Gusha Celiboya. Maldición. A ver, planta, hierba, fruto. Cosa desagradable. Además de referirse a comer hierba, Moshi Gusha también representa un descontento. No obstante, si un elichul dice Gusha, debe fijarse en su tono de voz para juzgar si quiere fruta, arroz o trigo o si está descontento. No me has ayudado en nada. Yo creo que esto, el amask, no está preparado, ¿eh? Este manual tuyo no está preparado para... ¿De dónde en combustible? ¿What? ¡Se quieren comer un slime! Lo dicho, creo que ese... Oh, mira. Tenía que traer precisamente ese escudo. Creo que ese diccionario no está ni mucho menos preparado para que nos entendamos como elichul. A ver, Gusha Celiboya. Sabemos que tiene que ser una planta y que tiene que ser desagradable. No se me ocurre ninguna planta en el juego que sea desagradable. ¿Esto qué es? Flores, llame antes. Sí, creo que no hay ninguna que sea catalogada como desagradable por alguien, ¿no? En plan, no, cuidado, está venenosa o algo así. Dios, qué poco bambú tengo. Cómo se nota de paso súper poco por ahí. Igual como colas de caballo. ¿Sabéis qué? Voy a empezar dándole trigo ya que tengo tanto. Parece que no es correcto. A ver, una cosa. Porque yo me he detenido muy rápido. Era Gusha Celiboya. No ni... Celi. Vale, vale, vale. Es el fruto ese de la flor de fuego. No sé, de repente lo he pensado. Siempre me detengo a la primera que veo una de las palabras. Pero igual no es así. Igual necesitaba leer algo más. Igual había alguna más. Eh, ¿dónde estaba lo de la flor de fuego? Es esto, ¿no? Sí. ¡Toma! ¡Mosimita! Hmm, entiendo. Tampoco sabe nada. Pero podemos preguntarle a su amigo. ¡Bien, vamos! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Cómo viajan los Silly Chul? ¿Cómo viajan? Es que están a tomar viento unos de otros siempre. Parece que hay mucha comunicación entre tribus. A ver. No me voy a contener porque él tampoco lo iba a hacer. ¡Joder! ¡Pure Sama Chul! ¡Le ha salido volando! Vale, es aquí arriba. De hecho, estoy por subir por aquí al lado porque hay dos enemigos con drops que me interesan. Un mago del abismo y una flor de estas pequeñas. Había una manzana, pero no es un manzano. Buenísima. ¡Eso de ahí! ¡Qué pena que te quedes súper rápido sin...! ¡Uy, cuidado! ¡Ah, claro! ¡Estaba encima del fuego! No hay nadie con el pache. Con Jotau te quedas súper rápido sin resistencia, tío. Y es como más daño haces, pegando el ataque cargado. A veces es incluso difícil de controlar. Para no irte súper lejos de objetivo. A ver. Tiene que haber por aquí un Illichurl. Un amistoso. ¡Hola, colegas! No hay nadie en casa, ¿o qué? No hay nadie en casa. No hay una cueva aquí abajo. Y están todos ahí metiditos, esperándome. Para ir ahí bailando. Confiemos en que sea ese. Aunque no tengo muchas esperanzas. ¡Yu! ¡Uy! Menos mal que no le he dado al Illichurl. No vaya a ser que lo volviera hostil. ¡Ay, aquí está! En combate. ¡Ah! Menos mal que a estos los pinchas y listo. Menudo alimatías de lenguaje. Parece que quiere algo. Creo que en mi manual debería poner algo. ¿Puedes buscarlo? ¡Otra comida no, por Dios! Lata boya asada. Una lata de boyas asadas. Por supuesto. A ver. Lata boya asada. Sada, sólido, duro. Nota en el Illichurlio. Upasada significa estar preparado para hacer algo. No me ayuda demasiado. Boya. Al usarla con ciertas palabras, sirve para designar colores. Nota. Si en mi propia experiencia, experiencia. Celiboya significa rojo. Gushaboya significa verde. Lata boya, azul. Nini boya, blanco. Nunu boya o sababoya, negro. Y una boya amarillo. O sea que... Quiere algo duro y azul. Pues solo se me ocurre una cosa, la verdad. No será un cristal. No será un cristal. También podría ser un argento. A ver, voy a ir de lo más baratero a lo más caro poco a poco. Es duro y es azul. No va a ser porque sería muy raro. Preguntemosle si ha visto ese Illichurl tan extraño. Un tamosidada. Un tamosidada. Me suena haber escuchado esta frase antes. ¿Consultamos el manual? ¡Mosimita dada! Vale, tenemos que ir hasta allí. De hecho, voy a tepearme a la de ella. Pues no esperaba que funcionara, eh. Estaba convencido de que iba a ser una piedra. Pero me vale. Generalmente era azul y era duro. Así que... A lo mejor cualquier cosa que se ajustara a lo que decía, valía. Porque estoy hablando con Sphinx y él en el primero le pidió lo mismo que a mí. Yo le di un cangrejo y él le dio uno de pescado. O sea, era carne pero que proviniera del agua, del mar. ¿Por qué siempre acabo subiendo por aquí? ¿Por qué todas las misiones me mandan aquí arriba últimamente? Creo que mi Hoyo sabe que yo suelo caerme por ansias aquí. Y dice... Venga. A base de subir muchas veces acabarás aprendiendo. A que no hay que ser ansias y hay que subir poco a poco. Eh, no. No he mirado a qué hora es la que tengo que estar. Lo cual va a ser un problema. Espero que ahora mirando los datos del evento pueda consultarlo. Porque no lo he leído. Fallo mío. Parece que estamos de madrugada, ¿no? Es que en este juego, aunque sea de noche, realmente mucha luz. Cosa que agradezco, ¿eh? Porque hay juegos que se hace de noche y no ves nada, literalmente. O te haces con un farol o vas perdidísimo. A ver. Un Tamosi Dada. Lleva Dada. Como los saludos. ¿Igual es a primera hora de la mañana? No. Después de comer Después de comer tenemos que venir A ver, digo yo No pasa nada porque yo estando aquí Haga Haga así Y nos vayamos Aquí Después de comer En este juego está claro Los horarios son de 6 de la mañana A 6 de la noche Y se come a mediodía a las 12 Vale, pues puede estar por aquí En cualquier sitio Diría de terminar de subir Porque desde arriba lo localizamos seguro Aunque algo me dice que efectivamente Estaba un poco torpe este señor, ¿no? No es una pena porque no tengo Ahora Eh, no me naces hombus Pórtate bien Ustedes no tienen escudos Con esos tipos a mi alrededor Es regular Eh, no, no, no El último golpe es para Juta Lo hemos quedado en eso Quería contener un poco a los Mitakun Pero, nah No le quedaba nada de vida a este tipo ¡Más repollos! Aichan, veo tu mano En esto Tú eres la responsable seguro Estás troleando A la gente de Teibar Anda tú Espérate Que esto no lo he recogido Que no se me tiene que olvidar, ¿eh? Que aquí hay decoraciones Aparte de protogemas Justicia y Lichur ¡Ah, mira que bien! Una de tantas tenía que ser en un sitio Perfectamente accesible Y sobre todo Con pocos enemigos ¡Yahuu! Pues le voy a dar Otro try más a Jutao ¿Por qué no? Si es divertidísimo luchar con Jutao La uso súper poco Cuando estoy explorando el mundo Porque no soy muy fan De irme haciendo vida solo, ¿sabéis? Y tiene que estar pendiente De un escudo Y todo eso La suelo usar sobre todo En dominios Dominios Contraboses Etc ¿Veis? Por ejemplo Este tío Si resultara ser malo Tener que quitarme vida Por un enemigo Pues como que no Como ganjo Para eliminar enemigos Ninguno Por cierto Ahora que queda tan poco Para la nueva versión ¿Vais a tirar por el personaje nuevo? Yo en principio No A ver Tiraré Pero no voy a llegar Hasta garantizado Me explico Que va a ser En la próxima versión De Honkai Impact El evento De colaboración Con Genshin No se ha anunciado Nada para este juego Pero hemos tenido Esto de los mimitomos Donde hay un homu Que claramente Nos indica Que puede haber algo Guay Muy pronto Si hay una colaboración Con Honkai Van a meter un personaje Fijo De ese juego Y voy a quererlo Así que Imaginaros Que tengo las protogemas Justas Para llegar a garantizado Y justo me toca Truncado Ese 50% Me toca un personaje Que no se que quiero Tengo que tener protogemas Esa es la razón Aparte Como personaje ánimo En principio Me hace más gracia Xiao Que no lo conseguí En su día Porque me faltaban protogemas Pero si voy a aparecer Quiero ir a por él Parece que se están llevando bien Como era de esperarse De la mask En realidad Simplemente no es muy aislador Pero ya tenemos la información Que necesitábamos En serio No hay que hacer nada más Estoy sorprendido Solo tenemos que retener al enemigo Y es ahí donde entran ustedes Ya me parecía Vale Pues vamos allá ¿Dónde está el enemigo? Ah, no está muy lejos De hecho Si no voy mal De camino Voy a poder recargar De anemógranos La botella Creo que Justo en ese punto Hay tres Así que De lujo Esos no son los enemigos Que marca Vaya Vaya Pobre árbol Ha recibido frío por un lado Calor por el otro Ya veo Ladrones de tesoros Y está aquí arriba Creo Si ¿Veis esa corriente ascendente? Bueno Esos potenciadores de salto Más bien De vuelo Pues aquí abajo Aquí es donde suelo venir siempre A poner anemógranos Seguro que hay otros más fáciles Pero estos como que Los tengo grabados En mi mente De que rollo Están ahí Oh, no me ha dado tiempo Leerlo Maldita sea Esto también me hace mucho daño No hace falta hacer vaporizar Cuando puedes hacer derretido ¿En serio? Te vas a quedar ahí lejos De verdad No voy a gastar fuego en ti Ahí va No me tendría a haber aceptado Eso, ¿no? Estaba a tomar viento del fuego Ya me había dejado lo suficiente Hay que tener cuidado Porque cuando se juntan esos dos El de electricidad y el de fuego Si la electricidad cae encima Un campo de fuego explota Por la reacción elemental Ese tío estaba también comiendo ahí Y lo hemos ignorado por completo Cuando nos han atacado antes No sé dónde debería estar Y va echándose una siesta Aquí tiene que haber una megaflora Ah, pues no Normalmente siempre que veis Tres mentas Tres flores dulces Suele ser una trampa de megaflora Dice que vayamos a este lugar Que allí alguien debería haber visto algo ¡Va, lo tomo! ¡Va, lo tomo! A ver Siempre digo que lo voy a mirar Y no lo miro Es el momento ¿Qué significa a mí mi tomo? Por Dios A lo mejor hay que leerlo entero Para encontrarlo Pero... Sí, probablemente Pues nada Ya lo miraré De hecho Créedme cuando os digo Que pienso transcribir Todo lo que pone ahí Por si no nos quedáramos luego En el diccionario Porque me parece súper gracioso Aunque sirva de poco Aunque Tenga después que Pensar bastante Que es lo que quiere decir Me hace gracia El hecho de que Se ha querido currar Este tipo de detalle De un diccionario De una lengua De otra raza Totalmente imaginado Totalmente La pavita sea Megaflora ¡Eh! ¡Le ha atravesado la flecha! Pobre Megaflora Siempre que paso por aquí Lo mismo ¡No! ¡He pulsado el botón! Y no ha funcionado Y podría haberme llevado dos ¡Maldita sea! Tendría haber ido por el puente ¡Como las personas normales! A ver ¡Oh, no, 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 no No vas a trolearme, bicho Es que me va a ver fijo Incluso congelado se mueve ¡Oh, no! ¡No hagas esas cosas! ¡Anda! Vale A ver ¿Dónde estará? ¡Ahí va! Vale ¿Será ese de ahí? Pues parece que no ¡Oh! ¿Y esto? ¡Oh! ¡Cuidado aquí, eh! Este reto Es más complicado Más que nada Porque no te dejan respirar Hay tiempo de sobra Para matarlos Pero las reacciones elementales Con todo slimes Están ahí A ver No, no me ha venido nada bien En realidad Que los tíos estos Se hayan venido para abajo conmigo Cuando me han tirado A ver Yo estaba buscando Illichurl Por aquí Este va a ser malo Se está moviendo Míralo ¡Eh! Sí, sí que he zurrado antes O medio zurrado Mientras estaban los slime A ver A veces se esconden De una forma Llego ardeando a propósito Conté un chiste Nelichurlio Y se empezó a reír solo Pobrecillos A veces son un poco simples A ver Pero si has contado Chistes Para que se ría, ¿no? Kucha gusha Quiere... No importa Lo encontraremos Si consultamos mi manual A ver Kucha gusha Kucha gusha Gusha Planta, hierba, fruto Cosa desagradable Nota Además de referirse a comer hierba Mush y gusha También representa Un descontento No obstante Si un nelichur dice Gusha Debe fijarse en su tono de voz Para juzgar Si quiere fruta, arroz o trigo O si está descontento Si lo hubiesen doblado A lo mejor esto me habría ayudado Pero no Vale Planta, hierba o fruto Y kucha ¿Qué debe de ser? Kucha Kucha gusha Semilla Nunca habrían imaginado Que... Nunca habría imaginado Que me vería explicando Esta palabra En realidad Los hierichur no desarrollaron Propiamente la agricultura Pero tienen la costumbre De almacenar semillas Si están de buen humor Alguna vez Enterarán alguna Kucha Significa pequeño Pero son un poco... Pero con una connotación negativa Unu Se refiere al número uno Y a una palabra sagrada Relacionada con el concepto Que tienen los hierichur Sobre los dioses Y el origen de la vida Estas dos palabras Se usan para aludir A la semilla Que interesante Por cierto Si dos es du Tres es unu du Y cuatro es du du ¿Sería usted capaz De adivinar Cómo se dice cinco En el icurlio? A ver Si uno es unu Dos es du Tres unu du Cuatro du du Unu du du Quizás Sea cinco Sería lo más sensato Viendo cómo funcionan Unu du du Unu du du Diría yo Es mani No he leído No he leído más a propósito Quería intentar A ver Palabra también significa Manos y trabajo físico Ok Trolazo Me la quería tomar un poquito En serio Vale Pues entonces es una semilla A ver Una semilla Se me ocurre quizás Pequeña semilla Podría ser una almendra O podría ser El teo de león Hola Así que así se dice Hola de Lili Curly ¿O no? Parece que quiere decirnos Algo sobre Lili Curly Extraño Moseaba Nunu ¿Dice algo sobre la Sobre esa frase En el manual? Tomo balo Balot mi tomo A ver Moseaba Nunu Esto sí que puede ser Por la mañana Creo que este no lo hemos hecho Antes esta palabra Periodo transcorre Desde que se pone el sol Hasta bien entrada la noche Antes de la madrugada A ver Antes de la madrugada Sería aquí Justo después de ponerse el sol Me encanta ver pasar el tiempo así Ha estado cantando y bailando Todo el rato Todas las horas Y narrow Ahí es Vaya de Dianchu Pues tendré que eliminar probablemente A tres Fatuis primero No vaya a ser que me vean luchando con él Como estén ahí Se van a enterar Y van a estar Por supuesto Si hay uno Están los otros dos Esto es innegociable Quien se los tenía que cargar Es innegociable Está lloviendo Hay uno de fuego también Siempre son los mismos aquí Oh maldito Esto me pasa por intentar darle la cabeza Más que nada Porque el arco Que le tengo puesto a Dianchu Se buffa cuando peas En el punto débil De enemigo Estará Ah mira Pensaba que estaría arriba Pero no Hola campeón Espero no caerme para abajo Sería horrendo Deja de sacar Hommel Deja de sacar Hommel Oh Dios mío Mala cosa No quiero que me dé No quiero que me dé Ese tipo Porque Oh mierda Me están disparando Con hielo No todo podría servir Perfecto ¿Verdad? Vale Maldita sea Algún día evitaremos Que se meta Dentro del maldito maletín Y podremos mirar dentro Y ver que se ve Seguro que es una entrada Al mar de cuanta Super épica Vale Intercambio recíproco ¿Cuántos me quedan? Creo que me queda Otro aparte de este Correcto Vale Tengo mucha curiosidad También por ver Qué dicen Una vez terminemos Si hay alguna información Nueva o algo así Porque en teoría Estamos intentando Averiguar cosas De estos Silly churl No puede ser Que nos enfrentemos A él tantas veces Y no aprendamos nada ¿No? Entendría que estar sacando Alumin Cada vez que veo Un diente de león Pero bueno Me estaba yo pensando Juntaba ya se ha cargado dos Quizás sea momento De que Tartac Ya se cargue alguno Aún no le he cambiado El arco Todo y que ya estoy subiendo Uno Así que paciencia Tened en cuenta Donde estoy gastando Toda la energía Que es en conseguir Los artefactos de Eula Y lo voy a llevar Es que el opción Sería con Fizzle Quizás No Con Shenling Vamos a devaporizar Pero al revés Congelar No me va a servir De tanto Porque ganan Mucha fuerza Mucha resistencia Pero bueno Oh a la primera No me lo creo Mi upeopano Parece como si Que hiciera algo Upano Quiere que le des esto Que es upano Esta palabra Es muy difícil de explicar Eche un vistazo Directamente Eche un vistazo Directamente En la nota A continuación Nota La palabra Anteriormente mencionada Se descompone De la siguiente forma Alto Más volar Más sufijo nominal Puede significar Insecto volador Pájaro Nube Caballero explorador O pequeño acompañante Que un nilichul Grande y alto Ha lanzado por los aires Como ve Es difícil de explicar Pues solo se me ocurre Una cosa ¿Está dentro de las opciones Darle esa cosa? Nope Se me había ocurrido Que podía ser Condensado de slime Porque Los mitakun Lanzan slimes Pero no Voy a ver A leer otra vez La descripción Tiene que haber Una pista Ahí A ver No pueden dejarnos De esta forma Tan Tan rara En plan Realmente no me ha dicho nada Alto Más volar Más sufijo nominal Insecto volador Pájaro Nube A ver Insecto volador Podría ser una mariposa Podría ser luciérnaga Pájaro Carne de ave Alto Más volar Diría ser carne de ave Quizás Caballero explorador Le traemos a Amber Ahí A ver Dentro de las cosas Que tengo Tengo las mariposas Y tenía también luciérnagas Pero luciérnagas Quiero recordar Que ya se le hemos dado A uno Así que no puede ser Otra vez Probemos con carne de ave Vuela muy alto Nos imita Así que era eso Bien Conseguí verificar Otra palabra Bueno A ver Según el contexto Me imagino Ten cuidado De la mask Que según el contexto Les cambian Lo que quieren decir Tampoco lo sabe Pero podemos preguntarle A alguien que conozca Marquen el mapa La ubicación de su amigo Vamos Vamos Y su amigo Está Obviamente En la otra punta Del mundo Porque tienen Una red de comunicación Super extensa Y todos se llevan Muy bien A ver Allá arriba El día que consiga Para Tartaglia Las piezas que necesito De ese desgladiador Será magnífico Aunque Debo decir Que si lo usáis Para reacción elemental La maestría elemental La maestría elemental Tampoco está tan mal El problema con él Es que en cuanto Cambiáis de personaje Para poder volver A hacer reacciones elementales No sé Poner a Guva Poner a Oz Tenéis que esperar El tiempo que se espera Para las dagas Si no tenéis Si no tenéis La constelación correcta Ese es el problema Con ese personaje Que por este poco Que lo he usado Mirad cuántos segundos son Pero cuando lo usáis Bastante más Hasta que se acaba Guva Por ejemplo Cuidado ¿Cómo está mejorando El a más ¿Qué? Con el elichurlio Así como al principio Cada palabra Pues nos mandaba A nosotros A decirsela A los elichur Ahora ella es capaz De conversar De verdad con ellos Paimon no entiende Cómo Pero parece Que se llevan bien Es una verdadera experta En los elichurls Quiere ser amigo nuestro Pero necesita ayuda Con algo Tenemos que herdar A unos enemigos Difíciles de vencer Para ellos Ya marqué La ubicación exacta En el mapa Vale ¿Serán más ladrones De tesoros Quizás? Porque normalmente Los enemigos Difíciles de derrotar Acaban siendo ellos Ahora me parece Que son soldados De la gearmada Y yo Ups ¿Cómo les explico A esta gente Que Uh Fatui A ver Si no aparece Ninguno problemático Estos serían fáciles Qué difícil Es la vida De los elichurls Igual me he cedido Quizás Sí que me he cedido Un poco No me queda Otra Que se le cambio Si no asentio No lo bajamos Me fío que me dispare ya Porque el disparo Aunque no mire hacia mí Va a salir hacia mí Si por un casual Se descongelaba Un segundo Un milisegundo Eh Vale Le ha atravesado el brazo Dejémoslo ahí A ver Uff Desde aquí Es una subida Bastante más grande Pero tenemos Un saliente aquí A ver ¿Dónde me estará esperando Esta vez El elichurl Extraño? Bueno Haría no sé Por ejemplo Una torre de Gullion Al lado del agua Aunque no voy a estar usando No Al lado del agua no Porque no voy a estar usando A gaño Para congelarlo ahí Que no se pueda ni mover Parece que tiene algo Que decirnos Quizás tenga que ver Con ese elichurl Extraño Unta Mosidada Otra vez Paimon recuerda Lo que significaba Mosimita Dada Pues yo no me acuerdo Paimon Sé que no es tan complicado Sé que no es tan complicado Pero no me estoy quedando Con Con el Con lo que significa Cada cosa Unta mosidada Vale Por la mañana En realidad En este mundo El día pasa volando ¿Dónde está este tipo? Oh En el cabo del juramento ¿No acabamos de estar aquí al lado Hace un momento? ¿O ha sido en el anterior? Porque Creo que ha sido en este Nos ha animado vilmente Nos decía el tío Que no Que no sabía donde estaba Ni nada Y lo tenía al lado Nos han mandado hasta Liyue Para nada No era mi intención Slimes Seguid viviendo vuestra vida A ver Llegaste al destino Hay que buscar a Lelychurn Un apunte Para aquellos Que estéis buscando Los Anemoculus Todavía Hay uno Justo Aquí abajo Que hay Un saliente Creo que es un poco Más adelante Es un poco más adelante Pero vamos Que si os tiráis por aquí Con las alas Os va a salir en el mapa Desde aquí arriba No sale Oye A lo mejor Me he equivocado Me apuntamos hilada Por la mañana ¿Estará abajo? No me tiene ni pinta Aquí abajo no puede estar Ah Sí, sí, sí ¿O me está timando El juego ahora mismo? O sea Llegaste al destino Cuando estoy abajo No me tiene sentido A mí Pero bueno Yo creo que me acaban De timar A tope No hay sitio Para luchar aquí abajo Aparte Ya se habría renderizado Si estuviera sobre estas piedras Vamos a volver a subir Vamos a volver a subir A ver Vamos a volver a revisar Pero no es justo Porque yo he llegado A la zona Que estaba marcada Y hasta que me he tirado No me ha puesto Que he llegado Uy, ¿y este copre? Ah, perfecto Aquí como si nada No, no El tío va a estar abajo Llega hasta el destino A ver Voy a cerciorarme Esto pasa cuando grabáis Por la noche Un tamosidada Ay, eso es Abamosidada Ya me parecía a mí No Es después de comer Son casi las dos De la noche No me lo tengáis en cuenta Después de comer Y estará justo Enfrente mía No puedo venir Vale Escudo Porque va a haber fuego En el suelo Toma esa Pobrecito Estaba disfrutando Él ahí De Del ambiente Mirando Uy Le estaba pegando El que no es Pobrecito Ala Me ha tirado un homo Maldito seas Tengo que cambiar Y eliminar A este tío Ya Ay, se ha caído Se ha caído el agua Se ha caído el agua No Sabía que le había Andado volando Pero tanto Me sabe mal y todo Que no sabe nadar Pobres Ay, Dios mío En fin Alguna vez tenía que caerse Él por el precipicio Y no yo Y menos mal Que no me he caído yo Porque podría haber Pasado perfectamente Es por aquí Por la izquierda Ah, para abajo Vale Vamos allá Le he robado el piñón No se ha dado ni cuenta Con la tontería Por cierto Intentando farmear Partes de caballería sanguinaria Me he sacado partes Buenísimas para la mona Tienen que estar por aquí Ah No Dos juntos no va a ser Además tienen barra de vida Quizás estén arriba Lo duelo como lo más probable Ahora mismo Pues esto es alto Como no estén arriba Verás Creo que aquí voy a poder descansar Menos mal Qué ganas tengo De que pongan Inazuma Porque me encanta Como han hecho el mundo Y tal Pero realmente Lo tengo ya muy visto Necesito algo nuevo Ahí arriba No era mi intención Venía a perturbarte No era mi intención Venía a perturbarte Pero qué le vamos a hacer Ha sabido lo que le convenía Parece que quiere algo De un color en concreto Vamos a ver qué quiere Gusa Unu boya A ver Gusa es una planta Será el azul ¿Verdad? A ver Unu boya Amarillo 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 Y amarillo Tiene que ser una valla ¿No? Mosimita ¿Ves? Si uno quiere Se puede hablar bien con ellos Dice que su amigo lo sabe Y nos marcó la ubicación En el mapa Andando Como esté al lado De esta De esta montañita Verás Porque me siento Un poco troleado Por los idichurl Últimamente A ver No me cambia La menor duda De que estos tipos Son inteligentes Lo que no termino De ver todavía Es por qué Son tratados Como enemigos De forma recíproca A lo mejor Es por culpa De la orden Esta del abismo Estoy pensando ¿Qué personaje Se tiene que encargar Del último? A ver Tiene que ser alguien Que tenga subido Obviamente No puede ser Quizás por ser el último Podría ser Lumin Que no se ha cargado Ni uno Venga Sí, por qué no Con fuego Habrá una reacción De derretido Activada Porque estarán Las dos ultis Y podré usar Anemo Para potenciar Por aquí Lichul Bien Menos mal Tras tantos días Observando Imagino que tú también Sabes lo que quieren Podrías encargarte De ello Ay Dios El Amask Reconozco Que no estaba Prestando Tanta 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 Atención Como para aprenderme Las palabras Siempre han usado Palabras comunes Todos ellos Pero no me he quedado Con los significados De la mayoría De ellas Ya he marcado La ubicación En el mapa Espero que encuentres El objetivo Que tanto tiempo Llevas rastreando Voy a luchar Al lugar Designado Uff ¿Qué me está esperando Allí Exactamente Estoy Razonablemente Preocupado Ahora mismo Uy Un mini jabalí Esto va a ser un problema El de fuego Es un problema Estoy haciendo Un ignore Al otro Fatui Impresidente En realidad Tampoco importante Es el de Hielo Ahora mismo Wow Ahí está Una mala Cicil Solo falta Un recaudador Fatui Aquí En vez del de fuego Decido a fallar Si no me movía No me daba Y casi me da De hecho Por moverme Uy Me he metido Dentro del escudo Por los pelos Para el humilde También sigo teniendo Pendiente Hacerle el set De ánimo Pero estando Cerca relativamente Inazuma Y viendo la escasez De electro Salvo que sea Un completo desastre El move set De electro Creo que le voy a Hacer un cambio De tipo Sé que por ahí Han salido Filtraciones De set Electro Del personaje Del protagonista Pero No me gusta Mirar Filtraciones Alguna Me he spoileado Sin querer Pero nunca Voy a buscarlas Hola ¿Dónde se metió Ese ilichurl Tan raro? Ah vamos Y nada Ese sigue Por la mañana Si no recuerdas Qué significa Puedes consultarlo En el manual Mimi tomo Mosimita Valo tomo Valo Yo se lo debo Probar Porque antes La he liado Teniéndolo delante O sea Sí Estaría bastante guay Ahí estamos En la pendiente Suiyue Donde están Los pilares De la paz Vamos allá Esta zona Siempre me llamaba Un montón La atención Cada vez que pasaba Cerca Cuando veía A lo lejos Los pilares Ahí encendidos Todo eso Y a la hora De la verdad No me había acercado Nunca Y de repente Un día me acerqué Y dije Ostras No recordaba Esto Que miré la estela Y entonces me apareció La misión De los pilares De la paz Eso no se puede hacer Cuando tenéis Todos los geóculos Y se abre esta puerta Vale Esta no es La hora del día Adecuada Es A partir de ahí Oh Pero si está ahí mismo Míralo El tío Ay Me equivoqué Quería hacer así Oh Malditos Ha salido Y parado Haciendo no quería Vale Ok No tenía el escudo Y de alguna forma Venía a librar de golpe En realidad No él Tampoco se ha llegado A cargar ninguno Así que tampoco Me desagrada El hecho Si tuviera El sed de lumín Completo Ese ánimo Habría potenciado Mucho el fuego Y el hielo Y ha sido bastante Diferente el asunto Ánimo es para hacer Apoyo Siempre Ya está No hay ninguna misión Extra Nada que finalice Estoy un poco decepcionado La verdad Después de haber estado Con el Amask Tanto tiempo No hay ni un Ni una despedida Ni un nada A ver Vamos a hacer una cosa Voy a recoger Estas recompensas No voy a ser Que sea necesario Y no me tiene pinta Si hay algo más De esto Va a ser Cuando termine Dentro de dos días Y dos horas Que será menos Cuando veáis este vídeo Porque ahora Han pasado toda la noche Básicamente Y parte del día Vale Pues lo vamos a ir dejando Por aquí Espero os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego